parece que fue ayer cuando comenzó todo cuando ese 18 de octubre subí mi primer vídeo después de tanto tiempo sin tocar la plataforma parece que este día nunca iba a llegar y buenas a todos bienvenidos de nuevo lo que es mi canal y vamos a empezar ya para que veáis hemos cambiado un poco cuántos dijeron que debía dejar esto de que no debía seguir pero poco a poco me fui dando cuenta de que no me importaba nada sólo me importaba y vosotros vosotros los que cada día con vuestros comentarios vuestros me gustas vuestras colaboraciones en mis vídeos hacen que esto siga adelante realmente lo que es la época en la que estamos habréis oído hablar lo que es sobre el juego de la wii hemos tenido vídeos dedicados a slenderman a la dama blanca a la gente sombra a todo lo paranormal que se nos ha pasado por la mente incluso tenemos hasta un creepypasta creado por mí mismo del que vosotros habéis disfrutado todo este tiempo también gameplays unboxing e incluso hasta una forma de tener spotify gratis pero todo no queda ahí el pasado 13 de noviembre hacía ya 26 años de lo que fue el secuestro violación tortura y asesinato hasta el día que llegó la purga el momento en el que decidí comenzar a hacer otro tipo de vídeos en el momento en que decidí dejar mis miedos atrás y seguir adelante y todo gracias a vosotros de competitiva creo que acepto el reto ya somos 300 300 darks 300 usuarios de la comunidad darks y quiero que esto siga creciendo quiero que apoyéis todo lo que hacemos que me deis ideas que compartáis conmigo todo lo que se os ocurra y sobre todo que disfrutéis con nuestros vídeos y que os hagáis uno más de esta comunidad y dedicar a hacer lo que es la crítica no voy a poner spoiler pero la crítica a la película y por eso os hago este vídeo este vídeo especial de 300 suscriptores a los que tanto tiempo lleváis esperando que lo haga y que gracias a vosotros he podido hacerlo os agradezco de todo corazón lo que estáis haciendo por mí lo que hacéis por mí y por todo mi canal por darme los like o suscribiros y sobre todo porque estáis todo el día junto a mí mediante instagram mediante facebook y es lo que nos diferencia del resto del mundo y tú te has suscrito a la comunidad dark te has suscrito ya lo que es al canal de dark nova blaze ya que esperas enseñar lo que es mi día a día así que ya sabéis dar un paso por el canal si os gustan los vídeos darle like si os gusta mi canal suscribiros y de nuevo daros las gracias por seguir ahí por seguir dándonos vuestro apoyo para que siga creando este contenido muchísimas gracias por saber los suscritos por darle like y nos vemos en el próximo vídeo adiós